... Tus experiencias son recuerdos llenos de palabras y sonidos. Cada momento de tu vida es único. No quedarte a medias depende de ti. Somos la resultante de las circunstancias que nos toca vivir. Y esas son las que determinan lo que somos y lo que vamos a ser en el futuro. Por tanto, yo sí que soy consciente y estoy convencido de que yo no habría sido igual si no hubiese sido ciego. ¿Habría sido mejor o peor? Eso nunca lo sabré, lógicamente. Muchas veces lo importante no son los acontecimientos, sino cómo interpretamos nosotros los acontecimientos. Porque un mismo acontecimiento lo somatizamos de forma diferente las personas. Yo creo que en principio lo que tenemos que hacer es tener más confianza en nosotros mismos. Y ponernos más a prueba. Y no decir que no, intentarlo. La capacidad de superación está por encima de los límites que nos marcamos. A mí lo que me motiva, fijaos, cada día es la posibilidad de superarme a mí mismo. El hombre que vence a otro hombre demuestra que es fuerte, pero el hombre que se vence a sí mismo demuestra que es poderoso. La constancia es la única virtud que hace que a la larga las demás virtudes den su fruto. La felicidad consiste en colocar la ambición cerca de los objetivos que se pueden alcanzar. Por eso yo me siento un ser muy privilegiado, pero mucho. Y si desde luego esto ha sido determinado en gran medida por mi ceguera, bienvenida sea. Para mí la vida es un regalo y así la vivo y así la siento. Entonces, si yo puedo, tú puedes. Yo no soy ni un ser extraño ni diferente ni mucho menos. No creo que nadie sea menos válido o más discapaz que alguien por el hecho de no ver o por el hecho de, no sé, de tener cualquier otro problema. Lo importante es, pues eso, sacar lo mejor de cada uno de nosotros y ponerlo en valor y trabajarlo. Entonces, bueno. Hoy es el día, es tu gran día, soñarás, sé, sé que soñarás, cambiará la noche por el día. Tienes que encontrar ese viejo trampián. Y esta vez no lo debes perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!